Bueno, quiero felicitar de manera sincera a todos los organizadores, a los estudiantes colombianos por esta gran iniciativa. Sin duda durante estos tres días se generan espacios de reflexión en torno a los desafíos que como país debemos abordar para poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y a mí en particular me tocó trabajar, mi conferencia se centró principalmente en el empoderamiento de la mujer y me dio mucha ilusión hacerlo porque soy una convencida de que no podemos tener un país con desarrollo sostenible si antes no logramos la igualdad de oportunidades para nuestras mujeres y nuestras niñas. Bueno, aquí estamos como en la meca de la educación, vemos que hay un gran talento colombiano aquí en Boston, como se han unido estas tres asociaciones de colombianos en cada una de las universidades MIT, BU y Harvard y sin duda todo el espacio de reflexión que se está originando alrededor de este gran propósito que es el cumplimiento de la nueva Agenda 2030 va a contribuir de manera significativa para que tomemos conciencia desde el rol que desempeñemos los colombianos en el sentido de que tenemos que actuar ahora para poder lograr en el 2030 el cumplimiento de los 17 objetivos que nos hemos trazado como país. Bueno, lo que más me ha gustado es ver cómo integran no solo las tres universidades, los estudiantes hacen un gran equipo, sino que vienen muchos participantes pues de Colombia, es decir que queda en evidencia el gran liderazgo que tienen estos estudiantes aquí en Boston que movilizan a todo un país en función de un solo propósito que es la construcción de un mejor país. Bueno, son muchos los desafíos que hoy tenemos por delante, pero desde la perspectiva de género puedo decir que el empoderamiento de nuestra mujer resulta indispensable para o crucial para el cumplimiento de estos objetivos. Hemos avanzado mucho, sin embargo tenemos desafíos importantes en materia de reducción de pobreza, en materia de salud, en cuidados del medio ambiente, se han hecho esfuerzos pero aún no son suficientes para lograr los estándares a los que nos comprometimos en estos objetivos. También en reducir lo que es la brecha en la participación laboral de nuestras mujeres, tenemos muchas mujeres trabajando, pero no con la calidad de los trabajos como tenemos a los hombres. Además la brecha salarial por la misma actividad económica o laboral se le retribuye un poco más al hombre que a la mujer y por supuesto tenemos enormes desafíos en la participación de nuestras mujeres en cargos de alta gerencia, así como en la junta directiva y bueno, en el caso que a mí me compete en el sector público, sobre todo ha habido, pues cada vez tenemos más mujeres, pero seguimos muy rezagados. Las cifras que veíamos de las elecciones locales del 2015, que fueron las últimas, vemos como tan solo el 11% de los puestos del Consejo están en manos de mujeres, el 17% en la Asamblea, el 10% solo de las alcaldías están lideradas por mujeres y el 9% de las gobernaciones al frente de las mujeres. Entonces aquí tenemos un espacio interesante para seguir trabajando y yo por supuesto me siento complacida de formar parte de este trabajo de ir abriendo esos espacios para que cada vez tengamos más mujeres tomando decisiones.